¡Suscríbete al canal! 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 Departamento de Pando. Hermanos, creo que no están aquí, hermanos, van a llegar, hermanos. ¿Dónde está el Departamento de Tarija? Bienvenido, hermanos y hermanas. ¿Dónde está el Departamento de Cochabamba? ¿Dónde está el Departamento de Sucre? Bienvenido, hermanos y hermanas. ¿Dónde está el Departamento de Goruro? Bienvenido, hermanos y hermanas. ¿Dónde está, hermanos, Departamento? ¡Dónde está el Departamento de la Paz! Gracias, hermanos y hermanas. Hermanos, gracias. Hermanos, ¿dónde está el Departamento de Potosí? Gracias, hermanos y hermanas. Hermanos que están presentes. Es muy importante en este día, este Congreso Nacional, que se va a llevar tres días, hermanos y hermanas. Queremos la unidad, hermanos y hermanas. Este magro Congreso es la unidad del Estado Plurinacional de Bolivia, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos, este magro Congreso del movimiento sindical orgánico originario del país, Los nueve departamentos, debemos ser orgullosos, como aymaras, quechuas, tupi guaraníes, hermanos y hermanas. Como, de lugar, como Departamento de la Paz, siéntanse como en su casa, hermanos, bienvenidos. Hermanos, hermanos, este tres días, nombraremos el nuevo Ejecutivo Nacional de Subceb, hermanos. Un hermano que le presente a los nueve departamentos, hermanos y hermanas. Un hermano que dé lineamiento, hermanos. Ese hermano debemos nombrar, hermanos y hermanas. No a un hermano traicionado, que traiciona a nuestra animada, quechuas, tupi guaraníes, hermanos y hermanas. Hermanos, hermanos, está en nuestras manos, está en nuestros, entre tres días vamos a poder elegir a ese hermano. También, no queremos, hermanos, queremos gente limpia, gente joven, hermanos. No gente, hermanos, que esté haciendo mal a nuestros órganos sociales, que esté dividiendo, hermanos. No queremos de esa clase de autoridades, que representan a nivel nacional, hermanos y hermanas. Hermanos, les felicito, hermanos. Bienvenidos una vez más. Gracias por esta visita. Están en su casa, hermanos. Vamos a poder analizar algunos puntos que tenemos. Vamos a poder trabajar también, hermanos. No les quiero cansar, hermanos. Ayer va a decir, Jaiaya Magno, congreso de la Congelación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Paz de Bolivia. Jaiaya, nuestro Estado Polinacional de Bolivia. Gracias, hermanos y hermanas. Jaiaya, Jaiaya, Ucagua Arupaja, Ejecutivo del Departamento de la Paz. Fueron las palabras de nuestro hermano Ejecutivo del Departamento de la Paz. Nuestro hermano Luciano Marca. Muchas gracias, hermano. Así es, hoy mantenemos la unidad. La unidad que le caracteriza al pueblo boliviano, encabezado por la C-Sub-CD. Como tercer lugar, invitamos a que se pueda dirigir a los congresistas. A nuestro hermano Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. A nuestro hermano Juan Carlos Guarachi. Tiene la palabra, hermano. Diríjase al pueblo boliviano. ¡Jaiaya, Estado Polinacional de Bolivia! Quiero saludar inicialmente a nuestro presidente del Estado Polinacional de Bolivia. Compañero, hermano, amigo, Luis Alberto Arce Catacora. Saludar también a nuestro vicepresidente del Estado Polinacional de Bolivia. Compañero, David Choquehuanca. Saludar a nuestros ministros de Estado, viceministros, invitados que nos acompañan. Saludar a nuestro máximo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Compañero, compañero Eber Rojas Alvarado. A su comité ejecutivo en pleno. Saludar también a nuestros ejecutivos departamentales de los nueve departamentos ejecutivos regionales que están el día de hoy. Saludar también a todos los congresales que han arribado al Departamento de la Paz. Que han arribado a la ciudad del Alto. A esta ciudad tan importante que es la ciudad del Alto. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Sin duda este día es un día importante, un día histórico. No es un simple congreso de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sino que más al contrario, este congreso va a delinear temas estructurales. No solamente temas orgánicos sindicales, sino que también temas políticos. Y aquí, entre nosotros, podemos tener diferencias. Pero lo más importante es debatir, discutir. Y los documentos, las resoluciones que salgan de este importante congreso, van a ser transmitidas a nivel nacional. El país, el pueblo boliviano, está esperando las resoluciones de este importante congreso de la SESU-CEDE. Pero también, mis compañeros, es importante, desde este congreso, marcar la unidad. La unidad granítica y monolítica de todos los trabajadores campesinos del país. Porque la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia es la cabeza del Pacto de Unidad. Y el Pacto de Unidad, hoy más que nunca, tiene que delinear estos trabajos que van a beneficiar al país y al pueblo boliviano. Y, por supuesto, mis compañeros, vamos a estar haciendo seguimiento, como entidad matriz de los trabajadores, a través de nuestra Comisión Orgánica, de que este congreso cumpla los requisitos, los estatutos, los reglamentos, para poder tener un nuevo Comité Ejecutivo Nacional de nuestra Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. No podemos estar peleados entre nosotros. El enemigo está al frente. Y lo que disputan, lo que delineen, vamos a hacer respetar. Para terminar, ayudarme a decir ¡Que viva la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia! ¡Que viva la CESUTCE! ¡Que viva la Centrada Obrera Boliviana! ¡Y que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar presente en este congreso ordinario, donde vamos a elegir un representante de esta grande organización, que se presenta a todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos a nuestro hermano Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana por dirigirse al pueblo. Como cuarto lugar, invitamos a nuestros hermanos del grupo, un grupo del pueblo, que es nuestro grupo del hermano Daniel Germán Jiménez, quienes nos harán alejar nuestros corazones en este magno congreso. ¡Que viva la CESUTCE! Hermanos, tierra y territorio para todos nosotros. Saludar a todos los compañeros que vienen del interior, saludar a nuestro presidente Lucho Arce, a nuestro vicepresidente, que siempre están forjando la unidad, realmente levantemos nuestras banderas y suena así esta canción, tierra y territorio, mis hermanos. ¿Dónde está la paz? ¡Arriba la paz! ¡Que se sienta la paz! ¿Dónde están mis hermanos de Porto? ¡Sí! ¡Arriba Bruno! ¡Chukisaca, Cochabanzas! ¡Que se sienta! ¡Arriba la paz! ¡Un saludo a nuestro hermano de Rojas! ¡Un saludo a nuestro avoir ¡Un saludo a nuestro hermano de Rojas! ¡Un saludo a SUV! ¡Un saludo a nuestro Feng Shalom! ¡Un saludo a nuestro 괜ado! ¡Un saludo a nuestro maisuelo de Rojas! Música Hoy se nace la esperanza de nuevo De la cúpula en el que no va a tocar el puerto Para defender la cultura central Vaya, vaya y bolivia libre Quien va a intercambio y hombre pertenece al campesino Quien va a trabajar al comunario que la cultiva Vaya, vaya y bolivia libre Que el niño sea el futuro en mi tierra Cuando recita el racismo Cuando el hombre haya la tierra La veronita palma Que el niño sea el futuro en mi piel Cuando recita el racismo y el mar Cuando el hombre haya la tierra A la veronita pachamama Cuando el hombre haya la tierra A la veronita pachamama Ay, ay, pachamama ¡Lleva la unidad del pueblo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 se va a realizar durante tres días. Para eso tenemos en la convocatoria insertada las comisiones orgánico, político, productivo, que es el territorio de educación y salud para debatir públicamente, abiertamente. Aquí somos hermanos campesinos. Hemos venido a debatir, no a destruir, sino a buscar la unidad. Y esa unidad está en nuestras manos de los nueve departamentos. Por eso, hermanos y hermanos, acá están mis compañeros, mi comunidad, hay un hombre que está presente, están viendo a la gente que no son egoístas, que no son distrumpistas, que no están de acuerdo con el hermano presidente, que digan de frente que no están de acuerdo con el hermano presidente. Por eso les digo, acá, públicamente, vamos a debatir estos tres días en ese magno congreso ordinario de la SESU CHV. ¡Que viva nuestro hermano presidente Lucho y David! ¡Que viva! ¡Que viva el congreso ordinario de la SESU CHV! ¡Que viva! ¡Que viva los traidores del hermano Lucho! ¡Que viva! ¡Clausacho todos los campesinos del nueve departamentos! ¡Gracias! ¡Bueno, bravo! ¡Muchas gracias, hermano ejecutivo! ¡Ahí está, hermano Eber, los nueve departamentos! ¡Apoyándote el trabajo que has encaminado para los pueblos indígenas originarios de Bolivia! ¡Muchas gracias por dirigirse! ¡Por mantener en unidad a todos los campesinos de los nueve departamentos! ¡Como séptimo lugar, invitamos a nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡A nuestro hermano Gilata David Choquehuanca! ¡A nuestro hermano Gilata David Choquehuanca! de la Boliviana, hermanos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, hermanos ministras, hermanos ministros, hermanos diputados, hermanas diputadas. Este congreso adquiere mucha importancia, no solo para el movimiento campesino indígena, sino para el movimiento popular, para el pueblo boliviano, para nuestro proceso de cambio. Tenemos que ser autocríticos, hermanos. Tenemos que hacer un examen de conciencia, que es lo que hace, que es lo que nos hace fuertes y que es lo que nos debilita. Tener conciencia que somos un solo pueblo, una gran familia. Somos millones, hermanos. Y la unidad nos hace fuertes. La unidad hace irreversible nuestro proceso de cambio. Hemos venido aquí a fortalecer nuestra sesión. Se ve. Hemos venido aquí a fortalecer nuestro proceso de cambio. No hemos venido a pelear entre nosotros, hermanos. El enemigo quiere que estemos peleando entre nosotros. El colonialismo quiere que estemos peleando entre nosotros. El imperialismo quiere que estemos peleando entre nosotros. El capitalismo quiere que estemos peleando entre nosotros. Pero vamos a vencer al capitalismo, al colonialismo, al imperialismo. Vamos a vencer al enemigo. El enemigo no está aquí entre nosotros. El enemigo está afuera, hermanos. Tenemos que tomar conciencia. Tenemos que recuperar nuestras raíces. Somos de una sola raíz, hermanos. Tenemos un solo zapi. Algunos hermanos han perdido esas sus raíces. Y tenemos que ayudarnos a esos que han perdido sus raíces para que se recuperen del equilibrio, para que sanen a la comunidad. algunos hermanos han perdido la cordura. Algunos hermanos han perdido la cordura. Y tenemos que ayudar a que se recupere la cordura. Hermanos, al débil se lo tiene que fortalecer. No se le tiene que debilitar más. Hay que darle la mano al hermano para que conecte con sus raíces, para que separe el equilibrio perdido y volver a nuestro camino. Volver a nuestro japañán, a nuestro zarawi. volver al camino de la unidad, hermanos. Recuperar nuestros japañán es bien importante. Solo así se dará el pachacuti, el cambio, hermanos. Solo recuperando nuestras raíces seremos libres. Necesitamos líderes que trasciendan la división, que no trabajen la división, hermanos. Que traten con amor a su pueblo. Que traten con cariño a sus semejantes. Que trabajen con honestidad, sin mentir, sin robar, hermanos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que una comunidad es corrupta? No, hermanos. Nuestros pueblos no son corruptos. Los hijos que tienen conciencia no son corruptos. Yo no conozco un pueblo, no conozco un aire que sea corrupto, hermanos. Algunos de nuestros hermanos que se han alejado de sus raíces, de la cultura, de la honestidad, hermanos. Si han caído en la corrupción, tienen que someterse a la justicia. Hermanos, la continuidad de nuestro proceso de cambio está amenazado por el devisionismo. Está amenazado por la codicia de unos cuantos, hermanos. Necesitamos conectar con nuestras raíces. Con nuestras raíces de nuestro Capaján, de nuestro Sarawi, de nuestro Locanchis, de nuestro Jiuasa. Este congreso, hermanos, es para sellar la unidad, hermanos. No, no es para dividir, no es para profundizar la división. Algunos se equivocan, muchos nos equivocamos. ¿Quién nos equivoca, hermanos? Pero tenemos que corregir, tenemos que darnos la mano, tenemos que abrazarnos. Y tiene que terminar, así como ha empezado, con una fiesta, hermanos. Este congreso tiene que terminar con una fiesta. Tenemos que sellar la unidad y tenemos que vencer a los que quieren dividir, hermanos. Antes, hermanos, antes de nuestros congresos, los partidos políticos instalaban sus oficinas fuera de nuestros congresos para comprar a nuestros dirigentes, para dividir a nuestras organizaciones. Y eso nosotros no vamos a permitir. Aquí vamos a discutir nuestros problemas sin injerencias, hermanos. Como hermanos, hermanos. Y sellar la unidad de nuestra poderosa, de nuestra gloriosa Sesúdcebe. Calla ya la Sesúdcebe. Calla ya el proceso de cambio. Calla ya el instrumento político. Calla ya el Estado plurinacional de Bolivia. Calla ya el instrumento político. Calla ya el instrumento político. Calla ya el instrumento político. Salta ya el instrumento İstanbul. Eugenia Paquiti, Sassinuas Aguaraqui Continuamos con nuestro programa especial en homenaje a nuestro congreso ordinario de la SESUT-CV, hoy presentes diferentes regiones sindicatos, centrales departamentos regionales que hoy nos encontramos aquí reunidos para elegir a nuestra cabeza de la SESUT-CV Invitamos ahora a nuestro grupo del pueblo a nuestro hermano Germán Jiménez Seguimos mis hermanos que levanten las guipalas arriba que se sienten días de fiesta Adelante mis hermanos que viva nuestro proceso de cambio La unidad, la unidad ante todos mis hermanos ¿Cómo suena esta llamada? ¡A ver, que levantemos la guipalas! ¡Que se sienta! ¡Que viva nuestra gloriosa SESUT-CV! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡A ver, que levantemos la guipalas! ¡A ver, que levantemos la guipalas! ¡A ver, que levantemos la guipalas! Solo quiero que me toquen llamar para cantar tus línguos poquitos negritos ¡A ver, que levantemos! Solo quiero que me toquen llamar para cantar tus línguos poquitos negritos No importa que la distancia no se pare te amaré por siempre No importa que la distancia no se pare te amaré por siempre La verita, mi amor te amaré por siempre ¡A ver, que levantemos la guipalas! ¡A ver, que levantemos la guipalas! La guipalas! La guipalas! Solo quiero que me toquen ya me da Una para escuchar tus lindos, poquitos negritos Solo quiero que me toquen ya me da Una para escuchar tus lindos, poquitos negritos No importa que la distancia no se pare, te amaré por siempre No importa que la distancia no se pare, te amaré por siempre La querida de amor, te amaré por siempre A ver mis hermanos, a ver levantemos, nos sentamos felices ¡Es una bien, una bien fiesta! ¿Quién te ha dicho que te quieras? 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 Por tu culpa voy a llorar Pauica, paña verás Por tu culpa voy a llorar Pauica, paña verás Por tu culpa voy a llorar Pauica, paña verás ¿Quién te ha dicho que te quieras? ¿Quién te ha dicho que te quieras? ¿Quién me ha dicho que me quieras? ¿Quién me ha dicho que me quieras desde luego mañana donde llegan toldo me faced daño con tus mentiras con tu culpa porque añoraron Me hacen daño, me perdirán, por tu culpa voy a llorar, a ti te ha cañado verás, por tu culpa voy a llorar, a ti te ha cañado verás, por tu culpa voy a llorar. ¡Que vivan nuestros presidentes muchos! ¡Que vivan nuestros gilandos a la vida! ¡Que vivan nuestros procesos de cabrio! ¡Y que vivan nuestros huracanos de todos mis hermanos! ¡Que vivan nuestros gilandos a la vida! ¡Por tu culpa voy a llorar! ¡Que vivan nuestros guardias comillas más típicas! ¡Nuestros hermanos de Cochabamba, Lapaz, Soruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando! ¡Los nueve departamentos presentes en este mago congreso! La CSICV está en todos los cincones del Estado Plurinacional de Bolivia. agradecemos a todo el comité ejecutivo presente acá de las nueve comisiones quienes han encabezado a la cabeza del hermano Evel Sojas dos años de gestión ahora vamos a dar la palabra a nuestro líder que encabeza nuestro país hacia la industrialización recibimos a nuestro hermano damos la palabra a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia nuestro hermano Lucho Arce Catecora ¿Dónde están las huipadas? Lucho presente también en el mar y el progreso Lucho, 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 Lucho Lucho, 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 Lucho Muchísimas gracias, muy buenas tardes hermanas y hermanos muy contento y gracias por la invitación de estar con ustedes acá en este importantísimo congreso de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Quiero saludar a nuestro hermano Gilanda Dabicho Quehuanca vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia saludamos también al hermano Evel Sojas secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y por su intermedio saludamos a todos un comité ejecutivo que está acá presente saludamos al hermano Juan Carlos Guarachi secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y a todos un comité ejecutivo que lo acompaña saludamos a la hermana Guillermina Cuno secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolinas Issa y a toda su comitiva de hermanas Bartolinas que la acompañan saludamos al hermano Sojas Carías Samo primer secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia saludamos al hermano Ibsen Quiñones segundo secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia saludamos al hermano Asensio Isidro presidente de la Comisión Orgánica de la Confederación Única de Campesinos al hermano Luciano Barca secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Tupac Catari saludamos al hermano Susi Quispe secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Mujeres Bartolinas aquí en el Departamento de La Paz a todos los invitados a este importantísimo acto a la hermana Yolanda Ponce senadora nacional y con su intermedio a todos los senadores que nos hemos visto ahí compartiendo con las delegaciones saludamos a los hermanos diputados que están acá presentes de diferentes departamentos a nuestros hermanos ministros, ministras viceministros, viceministras que acompañan a todos los directores, gerentes de entidades bajo instrucción del gobierno nacional que acompañan este importante acto saludamos al hermano Roxano Pérez del Castillo vicepresidente del Consejo del Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz saludamos a los hermanos alcaldes, alcaldesas que acompañan por supuesto un saludo especial a las federaciones departamentales y regionales afiliados a la poderosa Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia de todos los nueve departamentos del país saludamos también a los hermanos ex ejecutivos y fundadores de la Confederación Sindical Única que acompaña este acto un gran abrazo a todos ustedes hermanos y hermanos saludamos también a todas nuestras hermanas y por supuesto aquí en el Congreso de nuestra Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia un saludo revolucionario a la militancia del movimiento del socialismo al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales este congreso hermanos y hermanos cobra una singular importancia no solamente por la coyuntura política y sindical a nivel nacional sino también por lo que está ocurriendo a nivel internacional a nivel internacional hay que tomar en cuenta lo que está pasando hermanas y hermanos en nuestra América Latina en nuestra Sudamérica tenemos un escenario muy desfavorable económicamente para nuestros países hay una guerra en Europa que está afectando a varios países limítrofes y por supuesto esto puede afectar también a nuestro país de hecho hay algunos factores de esa guerra que están afectando y que deben ser tomadas en cuenta por eso cobra importancia este congreso también la coyuntura internacional está asociada a lo que pasa en nuestro país estamos seguros hermanas y hermanos que como ha caracterizado siempre a los congresos de nuestra SESUD se ve nuestros hermanos que están hoy delegados a este congreso tendrán la altura para poder responder ante las bases lo que pueda ocurrir en el debate interno aquí en este congreso de nuestra SESUD se ve estamos seguros que como siempre ha ocurrido va a primar la cordura va a primar la racionalidad y sobre todo va a primar el compromiso de todos nuestros hermanos que están acá presentes en este congreso para poder sacar un resultado satisfactorio en esta en esta en este congreso hermanos y hermanos para nadie es desconocido que hay intereses internos y externos que buscan siempre desestabilizar no solamente al gobierno sino también a nuestras organizaciones sociales estamos seguros hermanos y hermanos que eso no va a ocurrir acá en este congreso magno aquí tiene que debatirse ampliamente las ideas tiene que haber unidad de ideas que mejoren la conducción de nuestra SESUD se ve y por tanto del pacto de unidad y de nuestras organizaciones sociales de aquí estamos seguros como siempre van a salir los lineamentos más importantes para el pacto de unidad y para nosotros mismos como gobierno nacional porque nosotros somos un gobierno de nuestras organizaciones sociales y vamos a estar atentos a las discusiones y a los resultados que ustedes hagan aquí en este congreso hermanas y hermanos Lucha 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 ¡Lucha, lucha, lucha! 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 ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! Lucho, 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 lucho. Bolivia, porque nosotros lo único que queremos es que hagamos una lectura y aprendamos de lo que ha ocurrido recientemente. El 2019, cuando nos sorprende el golpe de Estado, nuestras organizaciones sociales fueron descabezadas porque los dirigentes eran correteados, encuiciados. Pero también hay aprendizajes de ese 2019 donde nuestra Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos, a través de sus federaciones departamentales, las centrales, subcentrales, se agrupamos fuerzas, hermanas, hermanos, y de haber recibido un golpe tan fuerte como lo que ocurrió en el 2019, salimos nuevamente adelante a la cabeza de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Se acuerda perfectamente, y lo hago siempre, hermanos y hermanos, cuando gracias a la movilización a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, en agosto de 2020, arrancábamos una fecha definitiva para las elecciones. Y gracias a ustedes, hermanos, gracias a esa conciencia del pueblo, recuperamos la democracia y ganamos las elecciones con más del 55%. Lucha, 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 lucha. Y hay que recordar eso, hermanos, porque todo ese esfuerzo, toda esa humillación a nuestras hermanas, esa ofensa a la huipana, todo lo que vivimos no puede ser hermano, hermanos, hermanos así como la lucha de Tupac Catari la lucha de Sara Tevilca de Tomás Catari de Genero Flores de Juan de la Cruz de Felipe Quispe esos esfuerzos hermanos por conservar una SESU-CV unida por tener la vanguardia en el movimiento campesino no podemos dejar de trabajar y de sacar un resultado favorable en este congreso de la SESU-CV hermanas, hermanos hay gente que está interesada en que las organizaciones sociales no se fortalezcan hay gente que está interesada en la división hay gente interesada en que está apostando de que aquí de este congreso no salga nada hermanas, hermanos eso no puede ocurrir eso tiene que tener al frente a todo el movimiento campesino unido que salga de este ampliado este congreso hermanos, hermanos aquí tiene que haber un amplio y franco debate de ideas y tiene que haber tolerancia hermanas, hermanos para escucharnos porque nosotros hemos aprendido de nuestras organizaciones sociales y hemos aprendido que uno de los valores más importantes no es hablar sino escuchar hermanas, hermanos hay que escucharnos para salir adelante en un congreso tan importante como estos hermanas, hermanos porque el resultado tiene que ser una confederación sindical única de trabajadores campesinos fortalecida una confederación sindical única de trabajadores campesinos que recupera la esencia de los líderes que pasaron a la cabeza de nuestra SESU-CV tiene que generarse en este congreso de la SESU-CV hermanas, hermanos sobre todo un factor fundamental que nos ha permitido ganar las elecciones y nos va a permitir seguir consolidando nuestro proceso de cambio que es la unidad del movimiento campesino hermanas, hermanos hay que conservar la unidad a cualquier sacrificio porque eso es el legado de los líderes que mencionaba que han pasado por la SESU-CV y que le han dado gloriosas reivindicaciones hermanas, hermanos nosotros venimos con humildad aquí a este magno congreso a pedirles esos factores para que los tomen en cuenta en su amplia discusión y les deseamos a todos ustedes el mayor de los éxitos y que triunfe la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos sobre cualquier interés individual siempre pensar en la mayoría en la gente en la comunidad antes que pensar en uno mismo esa es la consigna de un líder esa es la consigna que tienen que tener nuestros congresistas felicidades hermanas, hermanos éxito en este subcongreso callar a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia callar a nuestro proceso de cambio callar a nuestro Estado Plinacional de Bolivia callar a nuestras organizaciones sociales muchas gracias felicidades hermano lucho 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 fueron las palabras de nuestro hermano presidente del Estado Plinacional de Bolivia palabras de inauguración de este magno congreso ordinario hoy unidos los nueve departamentos para dar inicio a este magno congreso lucho que viva la unidad de Pablo Boliviano y esto dice yo lucho por mi país junto a tus hermanos lucho 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 yo lucho por mi país junto a mis hermanos mucho y la vida lucho lucho por mi país junto a mis hermanos mucho y la vida lucho lucho nosotros somos pueblos somos pueblos de paz por eso el cambio debe continuar porque por mi vida merecerá el crecimiento de igualdad nosotros somos pueblos de paz por eso el cambio debe continuar ako lucho y David como y David solo corazón yo y David solo corazón soy David yo y David solo corazón 爱 un corazón Lucho y David, un solo 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 corazón La democracia y la libertad operan en mi país. La democracia y la libertad, vamos a entender todo. Somos pueblos, somos luchos, somos luchos, somos luchos.